Hoy vamos a recorrer el centro de desarrollo de productos bióticos y vamos a conocer un tema interesantísimo que va de lo vegetal a lo digital, con muchas líneas de investigación y con nuevos desarrollos para la industria. Acompáñenme, estás en Quien Sabe Sabe. Yo soy Susana Ballesteros, carpintero. Estamos en el centro de productos bióticos del Instituto Politécnico Nacional, ubicado en Yautepec, Morelos. Y ya estoy muy gustosa de poder estar con el doctor Jiménez Aparicio, doctor Antonio Jiménez Aparicio. Me encanta estar en Ceprovi, me encanta estar en Barranca Onda y más me encanta saber cómo transforman desde lo vegetal y en estos términos y tiempos modernos hasta lo digital. Claro. Sí, Susy, es un placer como siempre poderte recibir aquí en el centro. Como ves, pues, es un centro hermoso, lleno de vegetación, lleno de flores y pues eres muy bienvenida como siempre. Por favor que nos haces, además, pues siempre tú, Politécnica, orgullosamente, ¿no? Muchas gracias, bienvenida, aquí estamos con ustedes. Pues de verdad me siento en mi casa y me siento en una casa muy importante por la riqueza biológica. Platícanos un poquito del origen de que este Instituto de Investigación del Politécnico Nacional esté en Yautepec, Morelos. Es muy curioso, la verdad, el centro es un centro muy subgéneris, muy particular. No es un centro creado ad hoc, sino fue realmente el producto de desarrollo de varios laboratorios en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del propio Instituto. Y gracias a sus investigaciones, gracias a que hubo un grupo de investigadores nacionales muy connotados, en aquel entonces el doctor Manuel Castañeda de Gulló, un español refugiado, que fue acogido por Lázaro Cárdenas, pues creo todo esto lo fundó aquí en Yautepec, porque él decía que esta era la región mexica, por excelencia, en la región náhuatl, de donde él podía aprender mucho de las plantas. Y eso fue siempre su filosofía, aprender de la naturaleza y sobre todo de quienes tienen realmente el conocimiento que son nuestros indígenas y que ellos nos los han ido transmitiendo de generación en generación. Y eso creo que es una de las mayores riquezas que podemos tener en el país. Doctor, rescatas temas tan importantes como la diversidad biológica y el conocimiento prehispánico, el conocimiento de nuestras plantas. Sí, efectivamente. Realmente México, tal vez junto con China y la India, son los países que mayor riqueza en ese tema tienen a nivel mundial. La etnobotánica, la medicina tradicional mexicana, tiene más de 1500 años fácilmente. El Código de Valdeano fue traducido del náhuatl al latín y realmente es la primer farmacopea que hay en Latinoamérica, en toda América diría yo. Y de ahí viene la descripción muy, muy precisa de las plantas, sus usos y para qué servían, para que ciertos dolores, ciertos padecimientos, si eran comestibles o no, si eran tóxicas o no. Y viene perfectamente bien descrito. Y fue escrito hace más de 600 años. Doctor, ¿y ahí podemos comparar el trabajo que hoy realizan ustedes, los científicos y las científicas? Sí, claro. Tal vez este conocimiento popular se deriva simplemente de, ahora sí que de la prueba y el error, veían para qué servía y para qué no. Nosotros lo que tratamos de hacer es sacar esos, rescatar ese conocimiento, buscando esos compuestos activos, ese tipo de sustancias que tienen, para saber primeramente cuál es la composición y segundo, para qué pueden servir exactamente. Doctor, y si otra vez regresamos a la historia, tenemos que pensar que primero observaban, después describían, también dibujaban y cómo le encontraron un uso medicinal a las plantas. Pues si te fijas, básicamente es el método científico, ¿no? Observar, escribir, intuir para qué servía, aplicarlo y de los resultados volver a nuevamente hacer sus propias observaciones y demás, ¿no? Entonces ellos no lo sabían, pero estaban aplicando el método científico. Entonces así es como se instala el CEPROVI aquí en Barranca Onda, en Yautepec. Sí, la historia es muy curiosa porque todo esto fue creado inicialmente con fines de servicio, de creación de agroindustrias. Realmente ese sentir, esa situación se ha vuelto a tomar, se ha retomado nuevamente y el apoyo ahora a la agroindustria es importante. Pero toda esta serie de terrenos fueron donados por, en aquel entonces, por los ejidatarios, por los propios ejidatarios. ¿En tierra zapatista? En tierra zapatista. De hecho tuvimos, nuestros certificados de derecha grave, sí, éramos comuneros, éramos, ya hasta que posteriormente pasó a ser parte de la federación a través del Instituto Politécnico Nacional. Bien, se transforma. Y aquí, ¿qué pasa? Se instala hace cuántos años el CEPROVI y hoy, ¿cómo lo podemos describir? Uy, oficialmente tiene, va a cumplir 34 años el 10 de abril, casualmente. 10 de abril, es un día emblemático. Un día emblemático para el Estado. Para tierra zapatista y para México, y para América Latina. Desde luego. Entonces, se instala ese 10 de abril y vamos a cumplir 34 años. Y ahora, bueno, es un centro de investigación. Tenemos seis posgrados, todos ellos en el padrón nacional de CONACY, uno a nivel internacional, son tres doctorados, dos maestrías y una especialidad. Esto da oportunidad para venirse a preparar al más alto nivel académico, registrado así para el país, desde las instancias académicas y oficiales que nos dan esa certeza. Claro, claro. Sí, realmente quien nos certifica es CONACY. Y hay que cumplir una serie de requisitos bastante de alta calidad para considerarnos dentro de ese padrón. De hecho, gracias a esos registros, tenemos estudiantes extranjeros que vienen acá, que están haciendo sus posgrados. Ah, sí, ¿cómo de qué países? Bueno, básicamente Colombia, de Cuba, tenemos de Honduras, de Ecuador, han venido. Hemos tenido estancias de Alemania, por ejemplo, de Francia. Doctor, pues claro que esto es un polo llamativo con el conocimiento, con la rica variedad biológica y con la tecnología, porque tú me vas a contar en el siguiente bloque de Quién Sabe Sabe acerca de los microscopios. Perfecto. Y unos microscopios que son únicos en México. Sí, sí tenemos esa posibilidad. Entonces, si estamos listos, ¿qué te parece si nos invitas? Claro, adelante. Pues vamos. Con todo gusto, vamos. Vamos para allá. Estamos de regreso. Doctor Antonio Jiménez Aparicio, ahora sí, me traes a un lugar fresco, muy fresco, porque las temperaturas para estas máquinas tienen también unos estándares, medidas, pero lo que más me hace sentir sorprendida es como recordar un microscopio, tal vez de juguetes de niños o de la secundaria, a este lugar, que descríbeme por favor, ¿qué es? Pues mira, Susi, esta es parte de la central de instrumentación del CEPROVI, que se adquirió a través de proyectos CONACYT, sí me gustaría mucho recalcar eso, que el CONACYT ha sido con nosotros muy dadivoso en realidad y nos ha logrado equipar mucho, muchos laboratorios. Este es uno de ellos, es el laboratorio de microscopía, de microscopía correlativa, uno de los cuatro o cinco laboratorios que hay a nivel nacional, pero sí estoy seguro que es el único que se dedica al trabajo con muestras de tipo biológico, con vegetales, con insectos, con células animales, básicamente. Entonces, si yo quiero explicar, este es un microscopio, pero dijiste que es una correlación. Exactamente, los dos microscopios que se están viendo, están conectados e interfaseados a través de un mecanismo propio de estos equipos, y tenemos de este lado un microscopio electrónico de barrido, pero lo interesante es que este trabaja en modo ambiental, es decir, los microscopios de barrido tradicionalmente necesitan un vacío muy fuerte, necesitan las muestras ser preparadas, deshidratadas primeramente y después recubiertas con oro, para que los electrones pudieran chocar y poder tomar una imagen. Este no, esta tiene la enorme ventaja de que las muestras, como puedes ver en esta parte, las muestras se colocan directamente en una platina como vienen. O sea, tú tomas un pedacito de tu muestra, de lo que quieres observar, la colocas, cierras el equipo y comienzas a observarlo. Aquí, por ejemplo, ahorita tenemos una imagen de un huevecillo de un insecto, y encima de ese huevecillo hay una serie de microorganismos que lo están atacando. Estamos, es un trabajo donde se están probando sustancias derivadas de las plantas, que no permiten que los huevecillos de las larvas dañinas puedan emerger y pues dañar a las plantas, ¿no? Crecer y formar poblaciones que se forman plagas y acabar con los cultivos. Entonces, se están probando diversas sustancias, en este caso son microorganismos los que producen ciertas sustancias que no permiten que ese huevo vaya a eclosionar en un insecto y vaya a crecer la plaga. Y en una plaga. Exactamente. Entonces puede resolver problemas súper graves para el agro. Claro, claro. Desde luego, mira, tiene una serie de detectores muy interesantes, pero uno tal vez el más interesante es el detector de rayos X, donde nos está mostrando ya la composición de los elementos que están, por ejemplo, aquí está calcio, potasio, sodio, magnesio, silicio, todo lo que está componiendo tanto al huevecillo como al propio microorganismo, o bien las sustancias que el microorganismo está dejando liberar, son las que atacan al huevecillo y estamos viendo ahí ya su composición básica. O sea, lo describe en una composición básica química. Sí. Y aquí ya le vi color a los compuestos que están formando este organismo. Este es lo más interesante, es que uno lo ve en blanco y negro, pero como se correlaciona con este otro equipo, que está aquí, aquí ya lo vemos, eso mismo es esto, es el huevecillo con la serie de microorganismos y las sustancias que están ahí, ¿no? Están atacando ese microorganismo. Este microscopio se llama confocal. Este microscopio. Es un microscopio confocal de barrido láser. Tiene una serie de lásers, ¿verdad? Tiene cuatro canales de distinto color y ese color lo va asignando de manera digital, de acuerdo a cómo florece el elemento que estamos analizando, ¿no? Entonces puede hacer un barrido en varias regiones del espectro y asignarles un color virtual, por eso se ve en el color. Entonces cuando tú estás mirando un organismo, como en este caso, lo ves en blanco y negro, a través de estos microscopios tú le otorgas valores y colores. Valores digitales. Digitales. Valores digitales. Dependiendo de su composición química. Exactamente. Y entonces puedes hacer un análisis muy complejo, muy profundo de la materia. Perfectamente. Tú lo has bien dicho. Exactamente. En esas palabras es lo que se hace estos dos equipos. Una vez que está descrito de esta manera y que tiene esta asignación de colores, tú puedes determinar qué con este material y con estos resultados. Bueno, podemos ver muestras en vivo, podemos ver muestras de cómo están ejerciendo su actividad, por ejemplo, fitofármacos. Hemos visto cortes, por ejemplo, de cómo ciertos compuestos derivados de plantas atacan o más bien en lugar de atacar, regeneran la mucosa gástrica, por ejemplo. Cómo van sanando esas células, cómo se ven células diferentes, células dañadas, por ejemplo, en úlceras, con relación a células que se van regenerando, por ejemplo. Y aquí las observas. Y se observan. Hemos visto células cancerígenas, hemos visto células vegetales produciendo lo que nosotros queremos que produzcan. Pues la verdad es muy interesante. Y también podría haber un ácaro o una hormiga. Claro, desde luego que sí. Sí, ese es uno de los experimentos interesantes que tenemos a los niños cuando vienen al día del CEPROVI. Cuando la semana de la ciencia que viene, les enseñamos arañitas, acaritos, les enseñamos huevecillos, garbas, algo que aparentemente a simple vista, pues incluso a veces hay arañitas que no les vemos, aquí aparecen con ocho ojos o con los brazos peludos, como si fueran de caricatura, ¿no? Es muy interesante. Doctor, y todo esto, seguro, tiene una utilidad importantísima para la industria. Sí. Con lo que tú nos explicas, claro que ya pensé en la farmacéutica. Claro. Claro que, y repito, el campo, el agro mexicano, con todos los productos que ustedes trabajan desde lo natural, desde lo vegetal, desde lo orgánico, hasta la transformación y adaptación, que va a resolver problemas industriales, problemas de materia ambiental. Claro. Entonces, tiene mucha utilidad. Sí, realmente este equipo, una de las características es que se da servicio externo. O sea, vienen de la propia Aguaén, de la región, vienen del DF y de otras partes del país, para que les hagamos aquí sus trabajos, a ver lo que requieren ver. Y entonces, esto es muy amplio, ¿no? Doctor, pues si estás de acuerdo, yo sé que tienes otro espacio que mostrarnos y que compartirá mucho del trabajo y de la relación que tiene con industrias. ¿Vamos a verlo? Claro, desde luego. Pues te sigo ahora. Seguimos en Ceprovi, del Instituto Politécnico Nacional, aquí, en Barranca Onda, en Yautepec, Morelos. Y justo estamos ahora en una planta piloto. Estoy sorprendida. Cuánta maquinaria. Esta es la parte del proceso que termina siendo una vinculación estrecha. Exacto. Cuéntamelo todo, doctor Jiménez Aparicio. Bueno, te puedo contar en gran medida lo que se hace con los productos de agave, que es buscar una alternativa a la producción de sustancias en lugar de una producción de alcohol, que es donde tradicionalmente se va el agave. Pero, pues, ¿por qué no buscarle un producto con un mayor valor agregado, como son los fructanos? Los fructanos son una serie de azúcares, por decirlo de alguna manera, que contienen el agave y que son muy útiles para nuestra digestión. Se ha comprobado que son probióticos que ayudan, ¿verdad?, a que nuestro organismo sea colonizado por las bacterias benéficas y tengamos una mejor digestión y, además, pues, todo lo que conlleva de producción de sustancias que son útiles para nuestro propio organismo, ¿no? Doctor, hago una pausa para preguntarte. Sí. ¿Justo eso quiere decir probiótico? Sí. ¿Un organismo que va a ser benéfico si yo lo consumo? Exactamente. Para mi ingesta. Exactamente. Y ya hay muchos productos ya en el mercado, desde leches fermentadas, leches con ácido lácticas, una serie de productos que ya existen en el mercado. Nosotros nos hemos enfocado a la parte de los fructanos de agave. El agave, pues, fue aquí en el estado un problema. En un momento se comenzó a sembrar mucho agave, pero como Morelos no está en la denominación de origen del tequila, pues, los productores, ¿verdad?, se quedaron por sus plantas. Entonces, el gobierno nos pidió ver una salida a este tipo de problemática y una que se encontró fue la producción de fructanos. Y esta es justamente la planta de producción de fructanos de agave. Entonces, aquí llega esta parte de la planta. Sí. ¿Qué le va a pasar? ¿Se va a transformar? Se va a ser transformada, o sea, lo que es la piña, el corazón del maguey, ¿verdad? Del maguey. Esta piña es cortada. También era una máquina que se diseñó aquí en el centro y que tiene ya un registro de modelo de utilidad del Instituto Micrano de la Protección Industrial. Se diseñó esa máquina para poder trocear de manera homogénea la piña de agave y, posteriormente, meterla a una prensa, extraer el líquido y procesarla. Y en estas columnas que vamos a ver, más adelante, en esas columnas se administra este líquido y va a obtenerse distintas fructanos con distintas composiciones, dependiendo su peso molecular. Para llegar aquí, ya han pasado por estos recorridos que nosotros hemos iniciado también. Sí. Desde poderlo describir. Sí, una de las imágenes que les mostré ahí abajo es justamente la estructura del agave. Como está esa estructura, que es muy porosa, uno lo ve precioso como una malla muy homogénea, de tamaño muy homogéneo, y ahí dentro se ven las sustancias que son de interés, que son los fructanos. Que es, digamos, el cemento de adhesión entre célula y célula, pero básicamente son hidratos de carbono que usa la planta para su propia nutrición. Es la fuente de carbono, tú sabes, los agaves necesitan poca agua, crecen en suelos que no son muy ricos en materia orgánica, porque la propia planta tiene todo el mecanismo para producir este tipo de sustancias, nutrirse a sí misma y poder seguir viviendo. Y cuando llega a esta planta, ¿qué va a suceder con esta parte de la planta? Bueno, primeramente, como te explicaba, hacemos pequeños trozos, esos trozos son pasados a una prensa, que también es un modelo de utilidad que tenemos en días de registro. ¿Otro? Otro modelo de utilidad, y ese líquido es pasado al tercer sistema, que es el de extracción propiamente, extracción y purificación. Ese está... Ese es este. Finalmente sale a este equipo, que es un evaporador, donde todo ese líquido se concentra antes de pasarlo al secador, que es el equipo que estamos escuchando ahorita funcionar. Ese es el equipo enorme. Enorme, sí. Que ahí lo que sucede es que se hace polvo, la sustancia que ya se procesó. La sustancia que viene bien en líquido, se concentra, se hace un líquido de mayor viscosidad, de mayor densidad, se reduce el volumen, y ese volumen es el que se seca en forma de polvo, ¿no? Realmente ese equipo es un secador por extracción, que lo que hace es reducirlo a tamaño de polvo, partículas muy finas. Bien. Esa fue la parte que tiene que ver con el agave, por ejemplo. El agave, sí. Pero aquí, ¿por qué está hablando de jatrofa? Bueno, esta es una plantita también muy interesante. Nació también de un proyecto del gobierno del estado, actualmente, de buscar alternativas para producción de combustibles. Energías limpias. Energías limpias. La jatrofa es una planta que se da en México, es nativa de México, y tiene una gran concentración de aceite. Ese aceite se extrae en esta máquina, es una prensa hidráulica, donde se extrae el aceite, y ese aceite se mete en estos plantes. Y aquí se produce una reacción química, que se llama trasestabilificación, donde por un lado se elimina un glicol, y por el otro lado se obtiene el biodiesel. Doctor, me da muchísimo gusto observar todo el camino de la investigación, hasta resultados que van a tener una salida y un beneficio para la sociedad en general. Todo esto ocurre aquí en Ceprovi. Quería yo comentarte qué bueno que tocas este tema. La jatrofa es originaria en México, se ha llevado a otras partes del mundo, y en otros países, por ejemplo, la India, ya tiene una investigación muy fuerte en producción de biodiesel. Aquí en el país, aquí en el Ceprovi, la doctora Silvia Evangelista, desarrolló la primera variedad no tóxica de jatrofa, es decir, jatrofa hay que verla como un elemento íntegro. Por un lado tienes el aceite, pero por otro lado te queda una pasta residual que es rica en proteínas, y esa proteína puede ser rara para hacer alimentos balanceados para animales. Entonces, tuvimos un proyecto con la Universidad del Estado de Morelos, donde se obtuvieron, se dio este alimento a pequeños animales rumiantes, se vio cómo crecieron con relación a un alimento balanceado, y eso permite crecer. Doctor, son muchísimos los puntos de encuentro y de beneficio, así es que en este momento vamos a concluir nuestra visita el día de hoy, pero tenemos mucho que seguir conociendo, aprendiendo, adaptando, y llevando hasta otros beneficios, el conocimiento hasta la sociedad. Sí, yo te agradezco mucho tu presencia, el que nos permitas mostrar un poquito de lo que hacemos, aparte de la parte científica, nata, que hace el centro, toda la parte tecnológica de desarrollo e innovación que tratamos de hacer, en concordancia de las líneas que tiene nuestro señor gobernador, igualmente la doctora Beben de Valderrama, que nos ha apoyado muchísimo. Muchísimas gracias, nos despedimos ya, yo soy Susana Ballesteros, carpintero, hasta la próxima. ¡Gracias!